Me gusta verte así Radiante y tan feliz Con los ojos tan completos de ilusión De blanco te ves bien Siempre lo imaginé Solo cambiaría un detalle a la ecuación No soy yo quien contigo va a bailar el vals No soy yo quien contigo se va a despertar No soy yo, no soy yo ¿Quién soy yo para pedirte que dejes tus planes Y conmigo escapes? Que conmigo escapes ¿Qué te va a dar el que yo no te puedo dar? Si cambias de opinión un segundo bastará Te espero en el auto ¿Qué te va a dar el vals? No soy yo quien contigo se va a despertar No soy yo, no soy yo ¿Quién soy yo para pedirte que dejes tus planes Y conmigo escapes? ¿Qué importa lo que pase o lo que digan tus papás No soy yo, no soy yo No soy yo, no soy yo, no soy yo Conmigo escapes 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 ¡Suscríbete al canal!